¿Qué ganas tenía de pillarte, amigo compañero José Escolar? Pues estoy nervioso, estoy nerviosa, nerviosa perdida, tío. Sí, te lo noto en la mirada, que vives enamorada. La verdad que sí, estoy enamorada. Es que llevo sin grabar, en plan podcast de charlas y estas cosas, pues que grabamos el último de Cosas de Modernos, ¿no? Para cinco años o así. Luego vamos a tocar un poquito el tema de Cosas de Modernos, porque hay mucha gente que nos ha preguntado. Y bueno, yo que te sigo mayormente en redes sociales y algunas veces hablamos por Telegram, por privado, que por cierto, me ha aparecido el anuncio en mi canal público de Telegram de cristo engaños de esos. La gente, no, que no son cristo engaños, que tú no sabes, tú no entiendes. Digo, no, yo entiendo de campo. Bueno, pues eso ya el tiempo lo dirá. Quién entiende y quién no entiende. Sí. Bueno, y yo te he visto un poco así, una mejilla con la mirada palidecida. Y digo, voy a atraerlo el muchacho, que se ponga una mejilla contento, que lo vea un poco... Que tenga un poquito de vida social, aunque sea, ¿no? Por Jitsi. Por Jitsi. Bueno, compañeros, compañeras, amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a una nueva charla. Estoy en file con estas charlas. Voy a quitarle el puesto a Ibai en su podcast charlando tranquilamente. Nosotros charlamos, o tranquilamente, o si nos atropellamos, pues charlamos atropelladamente. Y también a Jordi Wild, también le voy a quitar el puesto, porque yo estoy ahora mismo en file, ¿no? Así que bienvenidos a otra nueva entrega de las charlas de Samorejo Geek. Hoy nos acompaña el compañero, y no por ello amigo, y no por menos, no sé cómo se dice. Y no por ello amigo, o sea, es compañero, pero no es amigo. Me he liado, me he liado. El amigo José Escolar, de todos conocidos por su famoso podcast Versos a Voces, Material Escolar, Cosa de Modernos, ¿qué más? No sé. Y entonces para mí es un orgullo y un placer tenerlo, porque José siempre me gusta, me gusta hablar contigo. ¡Oh, qué bonito! Pero ¿me traes a Samorejo Geek? Esto sí que no me lo esperaba. Aquí en calidad de experto en Linux, ¿no? Pues nada, podemos hablar del sudo, todo lo que quieras y más. No, sudo ahora mismo, no, yo tengo hasta frío, lo que pasa es que me he quitado la secreta para que dé bien cámara. Pero bueno, hoy vamos a hablar de creador de contenidos, ¿no? De Linux, ni de MacOS, ni de Windows específicamente. Si salta la liebre Windowsera, pues saltará. Si salta la liebre Macera, si salta la liebre Linuxera. Pero no es el tema central que nos va a ocupar hoy. Me voy a mover para que sea hoy yo central en el cuadrito. Que me estoy enseñando a OBS. Que decía que revisando mi canal de YouTube, porque yo no llevo un listado concreto, yo no llevo un registro. He visto que ya estuviste en la charla de Samorejo Geek y creo que fuiste tú que inauguraste. Yo luego la volví a relanzar con Juan Faulés, pero coño, digo, y ya José Escolar ha estado en la charla de Samorejo Geek. Pero no quiere decir que porque una persona venga, no pueda venir nuevamente, evidentemente. Para lo que cobro, sí. Bueno, luego te pago en Bitcoin, en Jojo Coin. En Jojo Coin, en mi moneda, en blockchain y todas estas cosas. A mí se me suena una letra de canción de Rosalía. Chiquitaki, Mericati y... Tra, tra. Pero lo de las charlas no fue lo de Samorejo Geek. Creo que fue lo de Audiomomentos. No, no, Samorejo Geek porque yo... Joder, como lo cambies tantas veces de nombre... No, porque me lo ha puesto YouTube como recomendados. No, pues entonces no seré yo el que le contradiga a YouTube. He grabado en Linux, en Linux Mint, con el navegador abierto, yo grabando el escritorio, no como grabando ventanitas en una vez en una escena a la cual he agregado las ventanitas, etc. ¿En Windows 10? ¿En Windows 11 como una persona decente? Hoy estoy en Windows 11. Hoy sí. Hoy sí estoy en Windows 11. Pero que no se moleste ningún Linux R por mí. Lo hace porque, ¿eh? No molestéis, no... Ojo, debo decir que me dijo José Escolar antes de comenzar, si no sales con Windows, yo no voy. Porque José... Exacto. Es mi condición siempre. 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 Además tiene que ser la última versión actualizada. Si no... Con el último parche de... Exactamente, el último update, con los bugs actualizados, pues en condiciones. O va a salir el Linux, como los pobres. Pero antes que hemos mencionado a Rosalía, ¿has visto el cambio que ha pegado esta muchacha? Bueno, te has mencionado tú. De cantar malamente, que eso era... Ese disco de El mal querer era una obra de arte en sí mismo, ¿eh? Yo es que para mí, ni cuando en teoría lo hacía bien, me resultaba nada del otro mundo. O sea, es que parecía poco más que había inventado o reinventado la música cuando hacía solamente fusión, que es lo que... Hay 15.000... Para mi gusto, ¿eh? Esto es todo muy personal. No soy categórico ni estoy sentando cátedra. O sea, no hacía nada especialmente llamativo para mí. Y bueno, lo de ahora pues ya directamente es una burla, ¿no? Es cuando... ¿Qué es lo que ocurre? Porque mucha gente está diciendo, ¿cómo es posible que haciendo un discazo como el de Malamente era, no? Sí, Malamente. Que no lo hizo Malamente, que no lo hizo Malamente. Yo, para mí, el disco estaba ahí. Ahora hagas esto y como que se está sorprendiendo la muchacha. Yo tengo una teoría, que es cuando todo el mundo te está diciendo 24 horas que meas Colonia, cuando meas y la gente te dice que no están meando Colonia, es en plan, ¿cómo es posible? Si vosotros me decís antes que meo Colonia, entonces en plan, yo que ya tengo carta blanca para experimentar, que es que esto... Cuando estás ahí... Se ha cogido la carta del chino, tío. Mira, yo iba a decir lo mismo que tú. Cuando ya has llegado arriba y ya tienes esa comodidad grandísima a nivel mundial que te sigue porque has hecho un trabajo excelente anteriormente, pues ya da igual que saques lo que saques. Sabes que la gente se lo va a tragar. Y yo, Rosalía, tiene canciones que me gustan mucho. Y tiene algunas colaboraciones con artistas extranjeros. Colaboraciones, no reggaetón. Que digo, esta tía es maravillosa. Y como que luego hace... Saoko, papi, papi, chaki, chaki. Yo he visto un trozo de las entrevistas que ha dado a raíz de su canción de Saoko y del chiquinterintaki, que no sé exactamente ahora cómo es. Y digo, pues ya te ya se le ha ido la cabeza. Está en otra galaxia. Es que esto se puede considerar música. Pero no es que se le haya ido la cabeza. Es lo que te quiero decir. O sea, lo que te estaba diciendo, que cuando te están diciendo que eres una genia constantemente, es en plan, vale, cualquier cosa que haga ya no filter, va a ser una genialidad. Entonces ahora se está topando con la dura realidad. Y un saludo a mi vecino, que no sé si está con el taladro, está moviendo el sofá o... Que nunca suele pasar esto, pero... Yo no lo escucho. Si yo no lo escucho, no sale en la grabación. Que es eso. Seguro que no. Ella está... Yo para mí, que hizo el disco de Malcarer, que ella también compone, ella también escribe, que no vamos a quitarle mérito en ese sentido. Es una visarraca del arte moderna. Visarraca. Eso es que lo decía uno en Canal Sur y se me ha quedado un visarraco de... No me acuerdo quién lo decía. Y, por cierto, hoy estamos grabando, aunque esto va a tardar unos días, porque hoy he subido un episodio y no voy a subir a la gente a los episodios seguidos. Estamos grabando en el Día de Andalucía. Felicítame. Ole. Vale, sí, claro. Así casual. Felicidades, Jojo, ahora que me he acordado. Gracias, Killo, mi hermana. Vamos a echar una Cruz Campo. Yo me acabo de levantar de las siestas a las 7.22. No me tires de la lengua, ¿no? Te lo haces a alguien. Es muy fácil el chiste. Tampoco es. No, el todo jungle, el todo jingle. El todo jungle. A las 7.22, que yo le tengo mucho cariño porque me dedica a un cumpleaños. Maldito hijo de puta. A las 7.22, pico de la tarde, ha lanzado un tweet. Sí, buenos días para los andaluces. Feliz día andalucía. Bueno, tío, claro, sabemos que es de humor. Pues, entonces, esta chica hizo un trabajo excelente y ahora yo creo que está experimentando. Es decir, ahora con el Motomami, este, pues luego sacará otro disco ya de corriente distinta. Yo creo que habrá experimentado para tantear cómo va la cosa. Son incondencionales de 10 a 20 años. Eso no van a consumir hasta los bollicados. Pero yo creo que cuando vea ella lo que vende, lo que genera con... No olvidemos que tonta no es. Que está ganando dinero a puertas con Chiquiterin Tanki. Chiquiterin Tanki y ese, ¿no? Yo no sé si se está ganando dinero a puertas o no. Porque ya... La verdad es que me da bastante igual. Ojalá que sí lo vaya muy bien. Ya hoy en día no es vender discos físicos. Ya hoy en día es patrocinios, conciertos. Se gana más por el tema de las redes sociales, de patrocinios y eso. Y, evidentemente, por los conciertos ahora cuando ya se pueda, cuando abra la mano, que ya en estos días ha desaparecido el COVID totalmente, ya no existe. Pues, por desgracia... Pero eso realmente nunca ha cambiado. El artista realmente donde sacaban los titos era en los conciertos. Los discos, los que sacaban los discos, o sea, los titos en los discos normalmente eran las discográficas. Que eran los que ponían la pasta para grabar, para distribuir, etc. De ahí los artistas, pues, según el acuerdo que se tuviera, pues, se llevaban un pequeño porcentaje. Pero la pasta rica, rica en los conciertos. Entonces ahora los puteados en las discográficas. Exactamente. Entonces, yo creo que es eso. Que va a haber el rendimiento que tiene Motomami, que es el disco, que nos suelta canciones así sueltas. Primero hace una previa. Yo también hice una previa con las charlas de ayer con un amigo José Cortés. El mismo impacto. Hice una previa de 26 segundos y luego lancé el vídeo. Digo yo que yo soy menos que Rosalía, ¿por qué? Pues, pues, fíjate que a mí ahora es que me está gustando mucho, que antes no me gustaba, cuando hacía reggaeton, es el... El ex, el sí tangana. Porque la canción de Ateo con la Peluso, con Nati Peluso, ¿no? Es una canción zaza. Me traes a mí como experto en C tangana y en Rosalía. Sí, señor. No, pero me refiero a que como son canciones... A Camelinus ya, que estoy caliente. Como me refiero, que son canciones que han dado que hablar por el tema de grabarlo en la Catedral de Burgos, que la iglesia se llevó su dinerito, que no sé qué es cuanto, pues, en fin. Luego la canción que tiene con Kiko Veneno, la colaboración que tiene con Kiko Veneno, Kiko Veneno es una auténtica... un monstruo del arte. Bueno, no hemos venido aquí a hablar... Es que no sé de qué me estás hablando, de verdad. O sea, si ves que no te contesto es que no tengo ni puñetera idea. Esto es un podcast de... Tanto Rosalía como C tangana están arriba, arriba en el top de pereza máxima, por mí. Soy un señor bastante mayor ya. Pereza no por el grupo, ¿no? No, no por el grupo. Que yo no recuerdo, no sé ninguna canción de pereza, te lo digo de verdad. Hombre, que no. ¿De pereza? Sí. ¿Cuál? Lady Madrid. ¿Lady Madrid? Sí, aproximación. No te la voy a cantar. Lady Madrid será Ayuso. Digo, supongo ya. Sí, 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 sí. De hecho, es que no has dicho ninguna tontería. Aquí la amiga se la apropió para... No sé si una campaña suya... A Yusitadio. Sí, sí, en plan súper humilde. Soy Lady Madrid. Ay, madre mía. Soy Lady Madrid. Libertad, libertad y libertad. Sin ir a libertad. Exactamente. Libertad y tortilla de papa. Bueno, entonces, ¿qué corriente? ¿Qué corriente artística en canción ligera? ¿Te acuerdas cuando se decía canción ligera? No. De hecho, Pereza también tiene una canción que se llama Música Ligera. Ah, no, pero esa es de la chica esta que así medio teatrala española. Sí, pero que antes de ella... Música ligera que... No pares, no pares, no pares. No, que me salto a copyright que yo canto muy bien. Y ahí se yo tú. Sí, sí, vamos. Es que era... Oye, pues, hablando de canción ligera, hablando de canción ligera, ¿sabes qué me ha encantado? Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado del festival de Benidorm, 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 Benidorm. Oye, en serio, ¿quieres acabar conmigo, verdad? Escúchame, escúchame, escúchame. Tú has venido aquí a matarme. Que yo no sabía que existía ese festival, pero con la polémica que ha habido, me ha enterado, me ha enterado. El grupo este, que no lo conocía tampoco, que... ¿cómo se llama? Van... no sé qué. Que ha sacado una canción a homenaje a Rafaela Carrá. Na, 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 de Rafaela. ¿De verdad que no estás escuchando él? No, no, no. ¿En serio? En serio te lo digo, escucha. Oh, mira qué bien. Por estar con el taladro, pero tiene que ser un taladro hidráulico. Virgen del carne. Vuela, na, 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 vuela. Y una coreografía tremenda, a mí me ha encantado. Porque yo, de Rafaela Carrá, hasta el fin. Rafaela Carrá y Ana Milán, para mí son... ¿Ana Milán? Ana Milán me encanta. Totalmente enamorado de Ana. ¿Quién es Ana Milán? Hostia, no me digas que no conoces a Ana Milán. ¿Ana Milán? Ana Milán. Vaya Ana Milán. Te estás equivocando. ¿Ana Milán? Ana Milán. Ah, bueno, pero que la actriz. Sí, la actriz, claro. Coño, pero como estás hablando de canciones... No, no, la actriz, Ana Milán, la que empezó a salir de clase, luego en Cámara Café hacía de mala, luego ha hecho más series y más cosas. Y yo la sigo en Twitter y es un... Lo que no me gusta es que ahora anuncie a Yastel y digo... Y yo le he escrito algún tweet citándola, digo yo... Sí. A Ana Milán la sigo al fin del mundo, pero a Yastel no la toco ni con un par. Ni con un par. Y no te ha hecho caso a Ana Milán y ha dicho, pues nada, si Jojo me dice que no, no anuncio más. Ana Milán, si nos estás escuchando desde aquí, muy feo eso, ¿eh? Haz caso a Jojo. Pues bueno, vamos al tema que nos ocupaba. En el tema de la variante artística de la canción ligera, ¿por dónde te mueves? ¿Cuáles son tus gustos? De la canción ligera. Pues ahora estoy muy indie. ¿Indie? Ana, Joyce. No, indie. El indie, el rock, en castellano, normalmente. Por ahí, por ahí, por ahí ando. Pero no sabes específico. No caso muy bien con las corrientes nuevas, estas como Rosalía, Zetangana, Eurovisión. Es que es mucha pereza. Pero fíjate una cosa, volviendo a lo de Rosalía, sí que es cierto, es una reventada de lo que está haciendo, pero aún así, esos estribillos simples, pero efectivos, es que se te quedan. Porque ahora mismo no se me queda ninguno. Ahora mismo. No, Saoko, 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 ya está. Saoko pa' ti, Saoko pa' mí. Pero si es que tampoco está inventando nada, por eso te digo, pero bueno, es efectivo. Yo me imagino a mí un artista que me encanta, un cantante que me encanta, y que se curran las letras que parecen en libros, porque no es una estrofa, un estribillo y luego siempre lo mismo, otra estrofa y el estribillo y ya está. Es como Maná, vaya. Sí, bueno, y el pop moderno de Encasulapa, a vender en la radio de dos minutos, que ya lo van a cortar, la canción antes duraba cinco minutos, luego cuatro, eso ya manda la discográfica, la radio y todo eso, ¿no? Ahora dura dos minutos y pico. Y es el estribillo que se le dice muchas veces y una estrofa, y ya está. Pero tú coges una canción, por ejemplo, de Manolo García, y dices, ¿esto es un libro? Eso no es repetitivo. Y yo digo, Manolo García, ¿cómo se aprende esas letras? Es que es todo distinto. Se equivoca, en los conciertos te lo certifico yo, pero que es normal que se equivoque, que se le va la letra, vaya. Claro, es que no es decir quince veces Saoko, 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 oye papi, oye mami, Saoko, ya tú sabes. Es decir, es que una letra, y ¿cómo retiene ese hombre en la cabeza tanta letra? Pues básicamente repetición, 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 ensayar, ensayar, ensayar. Pero uno de los mejores conciertos a los que yo he ido cuando iba es Manolo García. La verdad es que... Cuando tú eras joven. Cuando yo era joven y él era un poquito más, menos viejo. Pero no, 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 tenías que ver al tío durante dos horas saltando y dándose palmadas ahí en las piernas. Entra sin llamar. A mí me encanta. Yo, cuando comenzó su carrera en solitario como Manolo García, un apellido muy propio para el país en el que estamos. Y muy bonito. Y muy bonito. García y García. Es casi igual de bonito que el de Escolar. El de Escolar es otro gran apellido. Y si ya eres García Escolar... García. Es que tú no sabes que yo me apellido García. Te estás viendo un poco perdido en la broma interna que a mí me hacía gracia y me he dado cuenta de que ni tú ni la inmensa mayoría lo sabe. Yo cuando escuché el podcast de Maje decía, ¿esto para José Carlos? Digo, ¿quién será? ¿José Carlos? ¿Quién será? Ese mexicano de telenovela, ¿no? Tiene nombre de telenovela, ya tú sabes. Víjita, vamos al departamento con el licenciado José Carlos. José Carlos. García Escolar. García Escolar. Bueno, pues... Esa soy yo. Hablando de García, vi el otro día la peli en Amazon Prime Video, que nos la echaron gratuita. Nos la echaron gratuita. Es que eres un señor, pero muy mayor. En Amazon, que nos la echaron gratuita. Nos la echaron en Amazon, ¿no? Como el que está viendo el canal Somos. O está viendo a Juan y medio en Canal Sur, que es eterno. Digo, puta. Hoy estará Juan y medio por todo alto, se festejando ahí en Canal Sur. Pues bueno. La película García y García, que es reciente, pero a estas películas que al poquillo la echan en streaming porque ya en cine ya no dan más de sí. Cine español. Esa es la de Mota y Villuela. Esa es la de Mota y Villuela, que a mí me encantan. Para mí, José Mota, lo digo aquí con la mano en el corazón, en el gear, que para mí, José Mota, ha sido de los más grandes. Ha sido IAS porque están activos humoristas que hemos tenido y que tenemos en este país. Y gracias a Dios que se separó del rubio. No quiero recordar su nombre porque fue una mala experiencia para el dúo. Pero, y Pepe Villuela, por favor, cuando empezaba con la silla, las caleras se enreaban, esto, lo otro. Hombre, 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 hostia, que bien limitas. Madre. Sí, calcao, eh. Sí, todo lo que él sabe se lo enseñé yo. No, y... Y oye, y te digo que te quitas ese carrilillo de hormigos que tienes por aquí y te das un parecido a Pepe Villuela. En la forma de la cabeza. Hay una cuenta tuit que es una foto de Pepe Villuela diaria. Es buenísima. Y todos los días ponen y que ese hombre... La misma foto. La misma foto. Y ese hombre, ¿qué ha hecho para que lo castiguen de esa manera? Pues tener un fotógrafo muy hijo de puta porque hacerle esa foto y publicarla... Es que, a ver, el hombre no es muy bello, que digamos. Dentro de los cánones que tenemos como... Es feillo, es feillo, es feillo. Pero, claro, te haces una foto así, que sales peor de lo que ya eres que ya eres. Entonces la publicas y entonces... Pero mira que en que Mortadelo y Filemón lo clavaban el personaje. Era idéntico a Mortadelo, ¿no? A Filemón. A Filemón. Mortadelo es el grande de la gafa, ¿no? El que se transforma, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Mortadelo con aceituno. Es que yo cuando era radioaficionado, ¿sabes tú que yo decía radioaficionado? Nos poníamos también alias. Que estos dos alias de Twitter ya existían antes de la radioafición. No era yo yo tal y cual o Antonio Sánchez. La estación era pues tu emisora de radio, tu micrófono, tu antena y eras una estación de radio. La estación, por ejemplo, yo era Pegaso. Yo me puse Pegaso por... Por los camiones diciendo, por dame tu fuerza, Pegaso. Yo me diría muchos caballeros. Por los caballeros de Zodíaco. De Zodíaco. O Sainzella, que se llamaba en otro sitio. Y luego había uno que era Mortadelo. Yo por eso me he recordado a mí mismo a Mortadelo. Tú fíjate qué conexiones hace tu mente. Son muy curiosas, ¿eh? Pero bueno, es que yo iba a decir que no sé por dónde iba, que a mí, que sé tan gana si me gusta el último disco. Muy bien, pues ya está. Y hasta aquí en la sección musical. Bueno, aparte de... Aparte, bueno, que la gente que nos está viendo... Estas son las charlas de Amore Juguín, no son cosas 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 de Amore Juguín. Pero esto es en perfecto diferido, ¿no? Perfecto. Riguroso diferido. Ojo, que yo sé hacer también los directos. Ojo. Ya me enseñaron. Yo contaba con ellos, fíjate. Pues no, pues fíjate que no se me ha ocurrido. Si me hubieras dicho, y si en directo, pues no se me ha ocurrido. Pues no, no hubiera hecho caso tampoco, pero bueno. Es que el otro día fui a mi cuenta Twitch y hay cero contenido, como lo van borrando cada equis día, ¿no? Hay cero contenido. Y yo en Twitch no aglutino. ¿Aglutino o aglutino? ¿Cómo se dice? ¿Con R o con L? Aglutino, sí. Bueno, tú lo puedes decir como quieras. No junto gente. Porque yo donde más me conocen es en YouTube, que ahora estoy más on fire que en el podcast de audio. Ah, y ya me he acordado lo que te iba a decir, hablando de que yo para mí que a gente, no solamente como Rosalía, a Rosalía está en todo lo alto. Se puede permitir lo que salga de coño. Claro, porque es una artistaza, eso no te quita a nadie. Está ahí tope guay, full, que dicen, un link mega. Un link mega, no fake. No fake. Pero ya creo que se ya, como tiene, yo la vi en las entrevistas explicando sus dos canciones, la de Sao Ko, la de Chiqui Interitaki. No sé si así exactamente. Y ya se veía ella como una gallina hueca, ¿no? Cuando está empollando los huevos. Empollando. Que empollando no es poner la polla en ningún sitio. Que empollar es calentar los huevos. Sí, sí, sí. Es por si alguien... Sí, sí. Pues yo la vi como... Que no conoce el castellano. Que yo la vi como muy subida. Digo, ojo, pues si se lo puedo permitir. Pero luego hoy he visto un vídeo de un grandérrimo, como dice nuestro compañero podcaster. No recuerdo el nombre y así quedó bien. Le digo compañero podcaster, ya está. Julián, ¿no? Julián. He visto el vídeo de Ibai. Mi setup 2022. Y el tío lo flipas con la cantidad de dinero que tiene, que dice el que tiene, de suscriptores. Y la humildad con que lo cuenta todo. Y tiene los mismos aparatos que nosotros. Un micro, una Focus Ray, un Logitech de 20 euros. Y yo estoy contento. ¿Por qué voy a tener una cámara de 18.000 euros? Pero porque el tío ese es muy listo. Y sabe que su principal arma es la falsa sensación de cercanía con los que lo están viendo. Porque si tú te endiosas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con las tendencias estas de los Twitchers y los YouTubers? ¿Y por qué tienen tanta audiencia? Porque tú los estás viendo y, bueno, tú, sobre todo la chavalería, tienen la falsa sensación de como que estás viendo a un amigo, ¿vale? A un compañero o a tu vecino. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el tío se empieza a hacer famoso, se empieza a emperifollar, a galantear. O sea, como que ya no estás en la misma liga que el que te está viendo, pues ya es la sensación como de tele. ¿Por qué la tele ha perdido tanta audiencia y se la han llevado esta gente? Justamente por lo que te estoy diciendo. Esa sensación de cercanía de que estás viendo a un igual. Y el tío este, que es muy listo, pues dice, ¿cómo me voy a poner aquí yo lo más de lo más de lo más? Porque sé que eso no me va a beneficiar. Y luego, todas las charlas que me parecen muy guay que dice todos esos consejos a los chavales jóvenes. Que en plan, no os flipéis con esto, que aquí no llegamos todos. Aquí hemos llegado cuatro y solamente hay sitio para cuatro. Y nada, pues les da unas charlas muy chulas. En verdad eso es lo que, sí, yo creo que de alguna manera es lo que se quiere escuchar de este personaje. No verás, por ejemplo, por citar a, yo no sigo habitualmente Eva y veo algún vídeo suelto suyo. Hoy me recomendó en YouTube el setup. Digo, voy a ver si tiene algo que me interese. Y tiene mucho menos cosas que yo, mucho menos micrófonos que yo, mucho menos interfacial que yo. Es decir, que yo he sacado a la conclusión que no son los aparatos que te hacen grandes, sino, a no ser que te sean unos zancos, sino la forma de ser y la forma de dirigir. De transmitir y de llegar. Y de llegar, claro. Pero yo me lo recomiendo, yo tuve hoy este vídeo y lo he visto. Digo, hostia, pues es un tío, un tío, un tío coño. Pero luego veo a, he visto alguno por bichear a Tagref, que es el otro grande, que tiene un raco de Twitch de no sé cuántos millones al mismo tiempo. Y Tagref, bueno, veo yo como Rosalía. Como que ya... Muy para arriba, ¿no? Sí, yo soy aquí el Rai, yo soy el Vladimir Putin. El namo y... No, a mí no, Tagref, no, no. Y yo si veo algún... Es por eso que te gusta Ibai, te cae mejor Ibai que el Gref este. Porque el otro lo ves así un poco subido, muy creído, y Ibai más llano, más como tú. Es más cercano. Es más cercano, Ibai es más cercano. Y yo creo que, como tú dices... Entonces él sabe su sitio y su personaje y lo tiene bien estudiado. Que puede ser una... Que no quita que él no sea así, porque eso tampoco lo puedes camuflar durante mucho tiempo porque la costura se te abre. Pero él se ha sabido sacar mucho provecho. Claro, pero el otro, por ejemplo, pues iba de... Guau, ahora me voy a mi yate, ahora no sé qué. Y solamente enseña su diamante, su joya, su... Pero, coño, más grande que Ibai se puede hacer que trae al Piqué, al argentino este de fútbol que estuvo en Barcelona, ya se ha retirado. O sea, no me acuerdo ahora. Y bueno, a muchos ha traído Ibai y... Y Ed Seeran y todo lo otro, todo lo otro, todo lo otro. Pero por la cercanía, él... Sí, cuando trae a alguien, él no se pone... No se intenta poner por encima en plan... Eh, que aquí el protagonista soy yo. ¿Sabes? Él reduce, se reduce con todo lo grande que es. Se reduce. Y, claro, pues la gente está cómoda. ¿Por qué prefiere un Messi antes irse con Ibai que con un periodista deportivo? Porque sabe que va a estar cómodo, no le va a hacer preguntas incómodas o directamente no les va a hacer las mismas preguntas plantilla que le haces a Messi, le haces a Piqué y le haces a cualquier otro. Entonces, por eso, él ha sido un tío muy listo y sabe jugar muy bien sus cartas. Y aparte que tiene pinta de que es buen tío. Es buen tío. Yo aquí no entiendo a esa Shokas. Yo no sé si puede gente ver a Shokas. Ah, y a mí me hace mucha gracia, eh. A mí me hace mucha gracia el Shokas. Es que entro a YouTube y me sale, claro, como para un vídeo que vea... También es cierto que mucho tiempo el Shokas es demasiado. O sea, no... O sea, el Shokas, yo para mí, es ver clips sueltos de no más de cinco minutos. Porque ya se te viene un poco... Yo más de 15 segundos ya tampoco. Pero como ahora has visto un solo vídeo del Shokas, de Ibai, de la Cristinini, que también veo algo suyo. Y ya basta con que YouTube todos los días digo, coño, déjame ya tranquilo, por favor. Ah, bueno, sí, el algoritmo. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Aunque no estés logueado en YouTube, como ya ellos saben, tú te rastrean y dices... Yo por eso, para Versus a Voces, tengo la cuenta de Versus a Voces, que es donde subo el contenido. Y aparte es donde busco las canciones. Entonces, porque si eso lo tengo que hacer en la otra cuenta donde veo vídeos random, aquello es el festival de cosas sueltas. Yo te voy a hacer una pregunta, ya vamos a ponerlo un poco más serios, porque hoy vení a hablar. Señores, tengo un guioncito que me he hecho rápidamente, que no se vea. Pero vamos, eso en cosas de modernos no hemos visto ni un cuarto de lo que tienes todo apuntado ahí. Sí, pues empecé media hora antes de la hora que hemos quedado. Pero yo he titulado esto, que esto se va a llamar La soledad del pequeño creador de contenidos en época de sequía creativa. No sé si va a quedar toda la frase en el título. Si no, habrá que cortarlo como sea. Que eso es un problema. Cuando quieras titular un vídeo largo y no te cabe y empiezas a buscar combinaciones para que tenga sentido, para que tenga sentido y no quitar una palabra importante y te da un coraje, ¿verdad? Ese problema en cosas de modernos no lo teníamos. Eso es verdad. La verdad. Bueno, te quiero hacer una pregunta personal. Ya vamos a entrar al trapo. Me voy a poner en papel de Jesús Quintero. Hola. Hola, ¿qué tal? Y vamos a entrar aquí un poco más. Te voy a destripar emocionalmente, ¿se entiende? Soy todo. Voy a entrar duro. Voy a entrar duro, como en las canciones de reggaetón. Voy a entrar duro. Tú cuando, para inspirarte en versos a voces, ya sabemos que ese es un podcast que es de narrar poesía mayormente, y la poesía es el lado opuesto al reggaetón. ¿Escuchas previamente, para saber cómo poner la voz, la entonación y todo eso, ¿escuchas previamente algún disco de Alex Ubago? Para caer, ¿no? En la penumbra del ser. Esa melancolía, esa lluvia eterna. No, es que si me pongo un disco de Alex Ubago directamente, no es que no haga versos a voces, sino que cojo el cuchillo y ocurren cosas muy fatales. Quiero romper una lanza en favor de Alex, te quiero. Me encanta Alex Ubago, lo siento, me encanta. Me muero por conocer, no, si me sé alguna canción más, pero me encanta Alex Ubago. Porque yo aquí donde me ves con pinta... El muchacho también tiene que comer, o sea, me parece genial. Aquí con pinta de cortijero soy muy romántico, también te lo digo. A ver si hay una chica soltera. Ahí está. Yo no sé cómo sigue soltero, de verdad, no me lo explico. Vamos a usar este canal como servicio público. Chicas, ¿dónde estáis? Aquí. Chicas, aquí está tu hombre. Dejad vuestra opinión aquí. ¿Os gustamos alguno de los dos? ¿Tú estás disponible? Eso es, verdad, verdad. Vamos a utilizar esto como Tinder también. ¿Tú estás disponible? Sí, sí, sí. Hombre, que si tú estás disponible. 24H. Oye, chicas, aquí. Aquí, aquí, aquí. Fíjate qué me pasa. Dejar vuestro perfil. Que he querido meter. Que yo tengo la casa casi pagada. Eso es verdad. Eso es una cat de José Mota con el ave Roncho. Dice, el José Mota vestido de doña Inés, en el Edivan, dice, dice, dime cosas bonitas, le dice Roncho. Dice, Inés, ¿sabes si me compran a té? Tengo el piso pagado. Claro, claro. ¿Algo más precioso que eso? Explícame. Así que somos un partidazo. Yo no me lo explico. Mira, me ha pasado una cosa. Esto es nota de que me estoy haciendo viejo. Que yo hago así, ¿ves? Y se ve en mi dedo. Y quería ser así y que el dedo apareciera en tu ventanita. Digo, coño, si tú estás allí, yo estoy aquí. Cámara, tengo dos monitores. Y cuando hago así con el puntero, se me va de un monitor a otro. Estaría guay que yo ahora hiciera así. No, pero tú me estás viendo al revés seguramente. No, me estás... Lo estoy haciendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Es que yo estoy en la izquierda. Lo estás haciendo bien. Y digo, sí, 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 sí. Los ronados. Es que esa canción... Esa canción estaría prohibida hoy en día. Y diga, sí, sí, sí. No voy a decir la parte prohibida, pero estaría prohibida hoy en día. Bueno, la soledad... Y yo. La soledad no es la canción de Laura Pausini. Es la soledad... Es que quiero ponerme serio y no me sabe, coño. Me junto contigo. Te estoy propiciando yo, yo... Los rescoldos de cosas modernas. Claro, no... Uy, qué palabra. Qué palabra de listos. Rescoldo. Tú vienes leído de casa, ¿eh? Sí, hombre. Totalmente. La soledad del pequeño creador de contenido en época de sequía creativa. Porque gente gorda... Iba a decir como Ibai, ¿no? Coño, gente gorda me refiero a... Te hemos entendido. Hay que le da. Hay que le da. Hay que le da. Me encanta cuando te haces gracia a ti mismo. Es muy bonito. Es un momento que nos regalas. Gente grande. Precioso. Gente gorda en streaming, me refiero. Pues quieras o no, tiene una... Por ejemplo, Ibai y todos los grandes tienen ya gente que le edita los vídeos y los dejan chulísimos. Pues que le organizan las cosas, tienen sus representantes, sus cositas y llevan... Pero nosotros nos tenemos que buscar las avizuales por nosotros mismos. La inspiración no tiene que llegar por nosotros mismos. Y entonces... Yo te he visto últimamente un poco decaído. Y quería preguntarte... Ya sabes tú que hablar de estas cosas entre amigos siempre suele ayudar. Y si lo compartimos además con gente que no nos conoce... Pues suele ayudar mucho más todavía. ¿Cómo estás últimamente en este sentido? No te voy a preguntar, es decir, de trabajo, ni de hipoteca, ni... Si no, ¿cómo estás en este momento en esa faceta de... Como creador. Como creador en tu campo. Sí. Se entiende. Yo, mejor que nunca. Mejor que nunca. Pero si no te vemos... No te vemos... Justo por eso. En el aire. Justo, justo por eso. Porque antes yo tenía la... O sea... Antes sí que era como más creativo de hacer más cantidad, ¿no? Más cantidad de lo que sea, de algo. Porque te ponías a ver la tele, a ver una serie o una película. O ponerte a jugar un videojuego. Y tenías la sensación esa de que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Que en lugar de estar haciendo esto tendrías que estar creando algo. Y afortunadamente me he quitado esa losa de encima. Ahora sí que es cierto que... Pues prácticamente lo que más publico es en versos a voces. Y antes que era publicación semanal. O a veces dos a la semana. Pues ahora es cuando me vienen ganas. O sea, cuando me vienen ganas, ¿no? Porque siempre me apetece hacerlos. Pero es cuando yo noto que el producto está bien. De hecho, me pasó algo el domingo. Hice unas locuciones. Narré unos poemas. Y no encontré la canción. Porque esto me pasa muchas veces. Y no encontré la música adecuada. Por no haber mirado en los discos de Ale Uvago. En los discos de Ale Uvago. Sí, sí, sí. Tienes razón. Y me puse... Y me puse... Intenté como forzar el asunto. Y dije, pero si yo no tengo ninguna necesidad de esto. Si yo no cobro de esto. No vivo de esto. Y tampoco tengo una masa de gente que está como loca. Suspirando porque yo publique. Y dije, pues nada. Pues si no mañana. Si no pasado. Si no al mes que viene. Me da igual. Y ahora estoy en ese aspecto más tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente para el que te sigue. Es un poco peor. Porque claro. Dejas de proporcionarle contenido. Pero no lo sé. Yo lo veo como un avance personal. Ya estoy más tranquilo. Ya me puedo sentar a jugar un videojuego. Y en plan. Sí me apetecería hacerlo. Pero me apetece jugar también a esto. Y no tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo. ¿Me entiendes? Pero no te da ese... No te he contestado verdad lo que querías. Sí, sí, no. No te da... No tienes esa sensación cuando no creas. Porque a mí me pasa muchas veces que grabo. Y cuando me pongo delante del micro. No sé. O se me quita las ganas. O no me encuentro. No me gusta mi voz. O cualquier otra cosa que me impida. O borro inclusive el episodio. Porque yo no sé mucho de editar y cortar trozos. Grabo normalmente casi todo lo que está. Tanto en vídeo como en audio. Es del tirón. No quito prácticamente nada. Por no decir nada. Pero tú dices. Estoy más tranquilo en los videojuegos. Eso es lo otro. Pero cuando no estás grabando. No te da... Estoy más tranquilo a modo personal. ¿Me entiendes? No tengo esa sensación de intranquilidad. Pero bueno. Si estás más tranquilo a modo personal. Es que has extrapolado. Luego lo busco en Google. A ver qué significa. Que de alguna manera tu faceta de podcaster ya forma parte de tu vida personal. Porque si tú no estás grabando. No te sientes inquieto personalmente, emocionalmente. Es decir. No tengo esto para que la gente lo escuche. Aunque sean 15 o 20 personas. No sé si a lo mejor... Porque también te hemos visto en Twitter. Aparte de tus ligas de WhatsApp o de Telegram que te escriben. Que eso vamos a hablar ahora. Te hemos visto que a lo mejor tú quieres. Pues también te gustan mucho las locuciones. Y te has manejado, buscado la vida para ver si puedes conseguir trabajo. Con tu voz. En cualquier cosa. Y ves como una y otra vez no te llaman. Etcétera. ¿Eso no te ha afectado en el tema del podcasting personal? No. Para nada. Porque son dos cosas. Para mí completamente distintas. El tema de las locuciones a modo profesional. Es a modo profesional. Porque yo no me pongo en mis tiempos libres a hacer anuncios de 20 segundos. ¿Me entiendes? Pero podcast como el de Versos a Voces sí lo hago. Lo hago gratis y lo hago porque me gusta y porque me apasiona. Y porque me sale de dentro. Y lo otro es básicamente para ganar perra. Para pagar el piso que lo tengo casi pagado, chicas. Recordad. Tiene que haber algo que te paguen las facturas. Y me gusta. Es algo que me gusta. Pero es algo que ya he decidido que ya se acaba. Que no. Que ya he dejado de intentarlo. Pero no tiene nada que ver. No tiene esa... O sea, bien. O sea, guay la relación que tú has hecho. Pero ya te aclaro yo de que no tiene nada que ver. Porque son dos apartados distintos. Pues si has dejado, volvemos a la letra canción. No te rindas. Tienes que... Cualquier frase de sobrecito de café de las que yo dejo por la mañana. Cuando te lo dice. No te rindas. Lucha por tus sueños. No sé qué. Todo se cumplirá. Mentira. Una mierda para que diga eso. Que si no tienes un papá rico. Esos factos no sirven absolutamente nada. A no ser que sea Ibai. O Rosalía. Pero que... No sé. No... No te da como un poco de pena. Es decir... No sientes que la gente que te sigue... Porque yo cuando he desaparecido unos días por causas. He recibido muchos... Muchos... Muchos privados. De la gente que nos sigue. A ti te pasa igual. Cuando te ven en Twitter. Oye, José. Para arriba y para abajo. No te da un poco de cosita, ¿no? A ver. Que me gustaría... Ser más creativo. Que me gustaría. Quiero decir. O sea. Que me apetecería decir... Vale. Vuelvo a tener esa llama, ¿no? De ese boom. Pero al mismo tiempo estar con la tranquilidad de ahora. Eso es un poco extraño, ¿sabes? Pero como ya no me genera una ansiedad. Lo mismo que cuando me puse con Twitch. Que ahora pues lo he dejado... Que me puse a hacer unos directos. Pues jugando y tal. Me lo pasé tremendamente bien en ese momento. Pero luego ya dije... Se acabó. Igual que vino y se fue. Con material escolar, lo mismo. Mucha gente... Millones, millones de gente. Dos gentes. Sí, me lo han dicho. Oye, que nos gustaría... Que lo retomaras por... Por tus verborreas mentales. Yo me acuerdo mucho de ese podcast porque por encima de mi calle hay otra calle y hay una librería en la fachada, en el cartel, fotocopia, material escolar. Material escolar. Aquí está José. Que en realidad lo tenía que haber llamado y luego lo pensé. Zona escolar. Zona escolar. Que estaría más guapo. Claro. Más que material escolar porque lleva al engaño. Pero zona escolar me suena más conflictivo en el sentido de que una zona... Hombre, es un juego de palabras también. Zona escolar donde están los nenes, donde pasan el triángulo. Zona escolar. Y sale una nena y un nene del paso de peatones. Eso no tiene nada que ver con el juego de palabras que yo quería decir. Pero bueno, vamos a enviar a los nenes de aquí. A los niños. Y conforme está el panorama, como para decir algo. Y bueno, pues eso. Pues sí, me gustaría... ¿Cómo gustar? Al igual que me gustaría tener mucho dinero, pero no lo tengo, pues no pasa nada. Pues para adelante con la vida. Sí que me gustaría tener más creatividad. Yo pensaba que cuando volviera a mi casa, al disponer de más espacio para mí, podría retomar eso. Pero no es ni la circunstancia ni el lugar la causa. Si no, he sido yo mismo que ahora estoy, en lo personal, mucho más tranquilo. Yo necesito estar constantemente haciendo cosas. Yo lo que veo que quizás nuestra propia vida diaria, con nuestras cositas, nuestros problemas, el trabajo, esto y lo otro, influye... Hay gente que se abstrae en este sentido. Es decir, que cuando llega del trabajo y ya puede averiguar si tiene pareja, tiene críos, esto y lo otro, y ya lo averigua todo, coge su micro, su webcam, lo de eso, y sigue para adelante y no se le nota. Pero hay otras personas, por ejemplo, a mí me afecta bastante, mi estado de ánimo personal me afecta bastante a la hora de plasmar un contenido. Y yo estamos aquí para entretener, para divertir, o para hacer pensar, o para ilusionar, o para hacernos llorar, como el caso tuyo de versos a voces. Entonces, ¿pero a ti te afecta en lo personal? ¿Lo trasladas al tema de crear contenido? ¿Te frena? En cuestión de versos a voces, por ejemplo, sí, claro. Me afecta... Sí, afecta. Quiero decir, o sea, es que yo para narrar un texto que no es mío, me lo tengo que creer como si lo hubiera escrito yo. Pero no es una obligación. O sea, porque realmente lo siento como si lo hubiera escrito yo. Me ha ocurrido alguna que otra vez que algún oyente me ha dicho, oye, este poema está muy chulo, me lo pasa. Oye, que si me queréis pasar poemas yo a full con eso, o sea, todo lo que sea, descubrir cosas nuevas. Yo escribo poemas. Correcto. De hecho, yo hice uno tuyo. Y nada, pues yo leerlo y decir, ah, pues sí, está guay, pero yo en ese momento no estoy en conexión anímicamente con ese texto. Y me lo guardo para si otro día, pues ese que hoy he dicho que no, porque yo veo que no estoy como para narrar eso, porque mi estado de ánimo no refleja eso que estoy contando, porque para que sea creíble lo que estoy contando, lo tengo que vivir, ¿no? Poco más, más menos, permítame la distancia y las comillas, tienes que actuar un poco. Porque no estás leyendo el panfleto de la composición del paracetamol, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, anímicamente sí que influye en versos a voces. En cuestión de, como por ejemplo en cosas de modernos o material, bueno, material escolar también, porque al fin y al cabo son divagaciones personales y reflexiones que uno hace. Pero, por ejemplo, en cosas de modernos, hayas tenido el día bueno, lo hayas tenido malo, lo hayas tenido regulín, como es un podcast de humor, te lo tienes que quitar todo de encima, regulichi, te lo tienes que quitar todo de encima y poner buena cara, que joder, la gente que te va a escuchar o te va a ver, ya tiene bastante con lo que tú tienes, que si se va a un podcast de humor como para aguantar a tres tíos, ¿sabes? Lloriqueando. Entonces, ahí sí que no tiene que influirte. Hombre, si estás mejor, pues mejor vas a estar haciendo cosas positivas que si no lo estás, que influye, pero sí, pero eso. Chicas, yo escribo poemas y él los narra. Aquí abajo, aquí abajo, somos gente sensible, somos gente sensible. Exactamente, somos la hostia de sensibles. Bueno, ahora que he dicho regulinchi, oye, me encanta el chavalito Dani Fernández, ¿no? Es que hoy he visto, hizo tres vídeos de unos audios que le ha mandado una chica y ha hecho su tipo, típico vídeo de regulinchi y me encanta el chavalito. No sé quién es. ¿No conoces a regulinchi, a sensei? No. A Vanessa Fernández. Ah, coño, ah, vale, el muchacho este que hace parodias de los tiktoks, de ligoteo. Que hace contestaciones a los vídeos. Vale, 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 sí, me he acordado cómo se llamaba, sí, sí, claro, sí, lo conozco. Has pensado, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado y yo, no es por dármelas de, pero sí recibo muchos mensajes, yo, yo gracias a ti, pues gracias a este episodio me he comprado este micro, o gracias a este episodio me he instalado esta distro, o gracias a esto, lo otro, me ha pasado y recibo muchos privados. Pero yo sí he pensado en abandonar, abandono muchas veces. También pienso luego, coño, con 18 micros que llevo ya y 18 interfaces de audio, todo lo que llevo invertido, ahora abandonar y dejar todo esto aquí. Pero, evidentemente, si emocionalmente y la vida no te da, pues abandonas y no pasa nada, se vende o lo guardas como colección y ya está. ¿Tú has pensado en abandonar? ¿En abandonar qué? Esto. A ver, concreta. Esto, ¿qué es el podcasting? El podcasting, salir aquí conmigo, que si te llama alguien, crear contenido. No, porque son lugares que voy si me apetece, ¿me entiendes? No tengo la obligación de quedar contigo para hablar. Si estoy aquí es porque me apetece. Si hago versos a voces es porque me apetece. No hago material escolar porque no me apetece. ¿Me entiendes? Y enfocarte, por ejemplo, en otra cosa. O sea, tú no te ves haciendo canal de tecnología o de, típicamente, como torpe de gama y cosas así, ¿no? No te ves en otra. No, básicamente porque no, a ver, yo no estoy siempre al día de la tecnología como para hacer un canal de tecnología y canales de tecnología. Eso está hiper mega petadísimo y saturado. Sería otro intento más que se quedaría nadando en el Ether, flotando en el Ether. Entonces, no. Sí que lo he pensado, ¿eh? Sí que más de una vez. Hacer un poco como tú, pero no en Linux, sino en Windows, pero... Bueno, quien dice, Linux Windows, dice, yo sé, si te va a la huerta y te vas a un campo o si te va a la pintura de brocha gorda. Dice, bueno, voy a enseñaros cómo se pinta en vertical o horizontal o cualquier cosa. Porque, no sé qué, yo muchas veces me pregunto qué buscamos al final con hacer un vídeo como este mismo, con hacer un audio, un daily, un... ¿qué buscamos al final? Hay gente que, evidentemente, busca... O su objetivo es ganarse la vida en este medio. Muchos lo consiguen, muchos se quedan atrás, otros pequeñitos como nosotros, simplemente. ¿Por qué lo hacemos los pequeñitos como nosotros? Que no buscamos una motivación, digamos, hombre, todo el mundo busca una motivación económica, pero ya nosotros sabemos lo que hay y no vamos a engañarnos. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Hombre, yo te puedo decir por qué lo hago yo. Y yo creo que más de uno se sentirá, se puede sentir reflejado. Y hay que ser honestos, por el casito, ¿no? Porque venga alguien y te diga, ¡ay, qué bien! ¿Cómo me ha gustado este episodio? Y tú haces... te hinchas, ¿no? Que no... tu recompensa no es económica, pero afortunadamente no todo en la vida. No todas las recompensas son económicas. También está. Y que te venga alguien y que te diga a ti, por ejemplo, ¡oye, Yoyo, muchas gracias por este vídeo que me has sacado de una duda que yo tenía! Que ya sé ponerme la pulsera del Xiaomi y, ¡joder! Pues eso, no me digas que no te gusta. Claro que te gusta. Lo haces por eso, porque a mí me hace gracia y yo me descojono de la gente que dice, ¡no, no, no! Si es que yo grabo los audios para mí. Si es para ti, tú luego directamente no lo publicas. A ti te mola que te escuchen y te mola que en lugar de 10 que tengas mil descargas. Pues si es que eso mola. Pero es relevante, al fin y al cabo, pues tanto para ti como para mí, no. Porque lo hacemos, tengas 10, tengas mil. Yo, por ejemplo, tuve un repunte en Versos a Voces hace cosa de un año, porque Spotify, no sé por qué, el algoritmo se volvió el loco y me posicionaba bastante bien. Yo que soy un podcast pequeñín y yo subí de descargas por mil. O sea, de lo que yo manejaba, pues lo multiplicas por mil. Y luego se desapareció del algoritmo de Spotify. ¿Había dicho de YouTube? No, de Spotify. De Spotify, vale. Y he vuelto. De hecho, no es que haya vuelto, es que he bajado. Y yo sigo haciendo Versos a Voces porque me apetece, ¿me entiendes? Me molaba más cuando tenía las por mil. Ahora no las tengo, pero me da igual. No es algo, no es algo, hay como decirlo... Ah, no sé cómo decirlo... ¿No es algo prioritario para ti? No es algo prioritario ni decisivo, porque lo sigo haciendo. Y lo voy a seguir haciendo mientras me guste a mí. Que sí que es cierto que al primero que le tiene que gustar es a uno. Porque si no, estás engañando a la gente. Yo nunca he entrado en Spotify a ver eso porque no sé dónde he estado primero. Y segundo, no me llama la atención. Hombre, a mí es que explique te lo pone. Ah, pero... Las estadísticas. Explique lo pone si entras al panel de administración, ¿no? Claro. Que yo solo entro a subir el episodio y le doy a salir y ya está. No miro estadísticas. Miro las de Anchor, sí, las suelo mirar. Porque te las pones simplemente a abrir la aplicación en el móvil y ya está. Pero yo ya en ese sentido sí me... Y la de YouTube. La de YouTube porque es donde más me estoy moviendo ahora mismo en estos momentos en mi contenido. Que antes has dicho... No, quien diga que esto lo hace para él... Es que en las charlas pasadas, que hoy estamos grabando de Andalucía, pero se ha subido esta mañana, yo le comentaba al amigo José Cortés que yo hacía mi contenido para mí. Y entonces me acaba de pegar un palo a mí. Ah, pero sí, pero no... O sea, no lo hace para ti. Lo hace para subirlo. ¿O no? Hombre. Para ti no lo subes. No mientas. No mientas. Bueno, lo que sí... Sé sincero. Sé sincero. No, estoy recordando a ver si a la de Hugo Vago tienen una canción que se llama Sé sincero. No la tiene, no la tiene. Sí, sí, pero... Yo en el tema de los blogs, que esta mañana he publicado un tutorial de Ubuntu, los tutoriales sí los hago para mí. Porque luego no los recuerdo. Yo luego muchas veces he tenido que buscar porque X Linux no me funciona y... Sí, pero por ejemplo, una revisión de una distro nueva de Linux. ¿Eso lo haces para ti? ¿Para luego verlo tú? No. Eso lo hago para la gente, para que la conozca, evidentemente, sí. Sí, sí. Ahí... Yo me he hecho tutoriales para mí, como por ejemplo el de pedir la prestación contributiva del SEPE, porque si no te haces un tutorial para eso, de año en año es que no hay Dios, no hay Cristo que se entienda esa puñetera página web del paro. Y para eso sí, pero para lo demás, a todo el mundo... Y tu canal de YouTube también lo dejaste ya, ¿no? Hace ya tiempo, ¿no? ¿Cuál de todos? ¿Que tiene varios canales de YouTube? ¿Eh? ¿Que tiene más de un canal de YouTube o qué? Tienes el de... Bueno, sí, tenía el de el que subía los doblajes y tal, FanDub y el... Ah, FanDub, madre mía. Que el de versos a voces pues lo tengo por tener, básicamente, porque ahí sí que no me compensa el esfuerzo que hago. Que a ver, que tiro de plantilla también. Pero bueno, para tener 20 visualizaciones y tal, pero joder, ¿cómo no vas a estar en YouTube? Y si algún día suena la flauta, ¿no? Y pegas un repunte. YouTube no es lo que era. YouTube ya te digo yo que no es lo que era. En YouTube de pronto ves... YouTube se enfoca su algoritmo a la gente que quiere poner YouTube arriba, a lo grande. Los pequeñitos de pronto ves un vídeo con 5.000 visitas y luego ves otro... Y los medios, otro vídeo lo ves con 200, 300.000, 1.000, 2.000, 3.000, pero coño, un cambio de 1.000, 5.000 a 40.000 que tenían 50.000, 60.000, 70.000. YouTube pega un cambio bastante grande en ese sentido. Y todo lo que te pide para monetizar, o sea, los requisitos es brutal, sobre todo si eres pequeño, pequeño. O sea, es imposible, vamos, es imposible cazar un céntimo porque... ¿Cuántas horas? ¿Eran 40.000 horas o algo de eso? Yo ahora no lo sé. ¿En total? ¿Mil suscriptores? Yo cuando me apunté ya llevaba años y yo no sabía y como comentaba yo ayer en la charla de ayer, moneticé sin querer, viendo cosas de Asen, ligué la cuenta sin querer y puse el partner sin querer en el canal. Ahora te hace falta eso, pues, sacrificar un gallo negro en la luna menguante, ¿sabes? Claro, yo cuando ya hice eso tenía muchos años en el canal, tenía muchos miles de suscriptores y muchas horas. Es decir, que yo ya antes de eso, pero que ha pegado un cambio bastante grande YouTube. Y como no te conozcan y vayan por ti implícitamente o explícitamente, no salen en ningún lado. A mí me salen los míos porque son mis cookies, pero... Por mis cookies. Por mis cookies, por mis grandísimas cookies. Pero que yo cuando mejor me veo, porque sí es cierto que ahora me veo mejor, y cuando traigo a gente de invitada, como a ti, como al José de ayer, como a Ernesto, el otro día, yo ahora me estoy sintiendo cómodo en YouTube. Ahora es cuando realmente me siento cómodo en YouTube. Fíjate que tú eras reacio, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero por culpa de Mario, la primera vez que enseñé el hocico en YouTube en los modernos, pues ya no me quedó más remedio. Porque una vez que hace el primer vídeo ya la gente, si quiere, solo baja y lo tiene en su casa desde por vida y ya no la borra. Ey, estás más guapo, tío. Yo te veo más guapo. Sí, 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 verdad. Yo me veo más guapo, chicas. Te lo digo en serio, ¿eh? Aquí abajo, ¿eh? No, pero... Sí, sí, sí. No me quito la gorra porque me he rapado al cero y voy como Goyo Jiménez. Igual que yo, tío. Sí, ya, pues igual que tú. Pero ahora la gorra es mi look. Mi look, mi look, entonces... Ojo, 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 ojo. A ver, a ver, a ver. Ahora que has dicho, ahora que comentas. Hostia. Me gusta, me gusta ese tipo de gorras. Mira, mira, mira. Yo una que a ver. Pues de Aliexpress o algún sitio de esto me la compré. Pero yo sí es cierto... Es que como tengo una almendra tan grande, tío, no me queda ninguna gorra bien. Ahora parezco un de estos que... no sé lo que parezco. Pues yo ahora me veo, como te decía, me veo mejor, más tranquilo. Me veo más guapo también, es cierto que me veo más guapo. Aquí abajo, aquí abajo, ambos dos estamos... Estamos, estamos... Bueno, yo para que las chicas vean que yo no quiero engañar. Venga, venga, muestra la pelona. Ahí, 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 ahí. Estamos ambos, estamos ambos. Yo soy el malo de Iron Man, de la primera, el hombre que llevaba la empresa, que luego se hizo un robot más gordo. ¿No te acuerdas? No, no. Bueno, el Jack Bridges puede ser o no sé. No sé, sí, o su primo. Pero sí me veo más mejor y más tranquilo. Y me gusta atraer gente porque me encuentro a gusto. Y cuando hago yo solo también. Yo grabar... Esto lo he comentado muchas veces. Yo grabar un vídeo con OBS y con... Ahora, por ejemplo, tengo el Firefox abierto con GC en el monitor de la derecha y OBS en el monitor de la izquierda. O sea, para controlar niveles y todo eso. Yo te miro a ti en el monitor de la derecha para que luego en el vídeo se vea que esté mirando para ti. Porque cuando miro para la OBS, para la izquierda, para controlar niveles... Qué ojitos más bonitos tienes que mirar. Esos ojitos negros... Yo, yo, vamos a ennoviarnos. Porque al final no nos quedará más en medio. Yo creo que nos hemos equivocado de hacer a él. Y como la película de... El abarca, que soy un hombre. Dice, bueno, pues nadie es perfecto. Claro, exactamente. Pero que yo cuando me estoy sintiendo mejor en YouTube es cuando esto va peor. Es decir, que yo no busco monetizar porque sé que yo... Dónde llego es donde llego. Eso lo tengo yo asumido totalmente y ya está. Y soy alguien, ojo, cuidado. Que yo sigo gente pequeña como yo y ha empezado hace tiempo, de hecho, a meter anuncios de esto en medio. Que está viendo el vídeo tranquilamente. Que andas como en la tele, nos vamos a... No, ahí saltan. Y te metes... Sí, porque a lo mejor lo tienen automatizado, ¿no? No, que... Y donde caigan. No, tú puedes meter en... Cuando estás subiendo el vídeo, puedes meter, aparte de la publicidad flotante que sale a la izquierda, derecha, o que sale dentro del vídeo flotante, que la puedes cerrar con X, y los que te salen con una cuenta atrás para cerrar, hay muchos que meten ya los de 20 segundos, 30 segundos, que no se pueden cerrar, que no sale en cuenta atrás, te los tienes que mamar enteros, y otros que meten, ¿cómo se llaman? En medio del vídeo. En medio. No sé cómo se llama ahora mismo la palabra que usa YouTube. Tú puedes meter uno, dos, tres, cuatro, los que quieras. Y hay gente que ya ha empezado a meter vídeos en medio, gente pequeñita como yo. Bueno, evidentemente no voy a dar nombres, y cuando me hacen eso, no me gusta, no me gusta. Y yo no meto anuncios en el medio. Yo dejo los que te deja YouTube flotando a la izquierda y derecha, los que te salen flotando dentro del cuadrito de YouTube, y los que salen la cuenta atrás al principio, que son los estándar, ¿no? Pero yo sé que gano menos que otros que metan anuncios en el medio, que a lo mejor se pegan más caros, ¿no? Porque estorban y no lo puedes quitar. Pero es una miseria, ¿eh? Que vaya a creerse la gente que esto... Que la gente de YouTube gana mucho más por patrocinio. Esta VPN, que de pronto sale la VPN, y todos los YouTube grandes, VPN. De pronto, Nate Gentile hace un vídeo sobre Linux, y quien patrocina el vídeo sobre Linux hace una página web de claves para Windows. Dios, tío. Ah, muy bien, genial, qué guay todo. O sea, mucha coherencia, ¿no? El contenido y el patrocinio, qué guay. Ha hecho dos vídeos de Linux, que han sido muy polémicos, muy... Bueno, Nate Gentile tiene un seguidor en los coñones, tiene millones. Pues los dos vídeos de Linux patrocinados por una clave, de estas como Amazon, que compra licencias de Windows a 10 euros, a 8 euros, a 14, 15 euros, etc. Pero bueno, ¿por qué sigo? Yo creo que sigo por lo que me dijo Otto un día. Porque me gusta comunicar. Qué gran tipo, Otto. Otto. A mí me encanta Otto. Hola, Otto. Hola, Otto. Eres un gran tipo. Eres un gran tipo. Otto sería un invitado perfecto aquí para la sala de San Marjo Gil. Otto fue podcaster. Sí, sí, y yo sé su podcast y lo tengo en Spreaker fichado. Y lo he escuchado. Y, de hecho, el logo de San Marjo Gil, pingüinillo, y el otro es de Otto y su compañero, ¿no? El de la moto. Otto y el de la moto. Hostia, que no. Otto y el de la moto. Buen nombre para un podcast, ¿eh? Pero no Otto, el conductor de Otto de los Simpsons, que también es Otto. Otto Swarovski. No, Swarovski no. Es Miliski. Es Miliski es. Sí que se ponen unos apellidos, esta gente. Bueno, ¿no has pensado quizás en probar... Uy, qué miedo me das. No es nada sexual. ¿No has pensado en probar un podcast nuevo? Porque tú sigues prefiriendo el audio por delante del vídeo, ¿no? Yo es que no... YouTube prácticamente no lo piso para nada. O sea, es que para buscar canciones para el podcast y poquito más. No soy un consumidor ni de YouTube ni de Twitch. De hecho, era muy torpe. O sea, era muy patético verme a mí en Twitch. Torpemente, manejándome muy torpe porque no entendía la plataforma y ahí estaba yo. Menos mal que tenía buena gente que me seguía y que me aconsejaba. Esto no, esto sí, esto por acá. Yo creo que era el único Twitcher que no veía Twitch. El canal Telegram, el canal Telegram, perdón, el grupo Telegram que yo estuve unos días, pero como yo hablaba de cosas que yo no videojuega, sabes tú, que a mí me suena todo a ruso. No, a ruso no. A chino. Me suena a chino. No, chino tampoco. Bueno, me suena a euskera, que no entiendo tampoco. A euskera, vale. Que, por cierto, un saludo para Tashungueira, que fue la que fueron a Eurovisión Conte de Benidorm, que no ganaron. Pensaba que ibas a saludar a Almus. No. Ah, a Almus también, claro. A Almus, un saludo. Almus también. Y al amado líder, que no sé si escuchara esto. El amado líder, teníamos pendiente una charla. Y a Ruizan también, a Roberto. Y a Igor. A Ruizan. A Igor. Bien. A Igor, cojones. Igors o a Igor, cojones. Yo a mí ya se me han agotado todos los vascos que conozco. Pero que se me ha ido más despistado con los saludos. Que estabas en mi canal de videojuegos. Ah, eso. En tu... Yo vi algún directo tuyo. Y entonces el grupo de... Lo que pasa es que yo veo a gente jugando, para mí eso no me llama la atención. Sí, pero no es jugar solamente. Es comentar, sí. Es que me di cuenta que era muy agotador. La gente que no lo hace... Bueno, habrá gente, me imagino. Bueno, porque ya te digo, no lo sé, como yo Twitch no lo veo. Que se pondrá a jugar, cogerá el mando y directamente se pone a jugar. Pim, pam, pim, pam. Y para adelante con la vida y chimpun. Pero lo que yo hacía, o lo que yo... Porque yo pensaba, digo, no es... No tiene que ser... A ver, lo que yo hacía no es algo que yo he inventado. Ni muchísimo menos. Pero digo, no tiene que ser muy apetecible ver a un tío sentado, callado, tiquitit, tiquit, tiquit, tiquit. Tienes que estar jugando. Tienes que intentar hacerlo dinámico porque tú no puedes estar ahí relajado. Como el dúo. ¿Eh? Como el dúo, el dúo sí le parece muy dinámico. Tienes que estar pendiente del chat. Tienes que estar pendiente de la gente. Te he perdido. O sea, se ha congelado la imagen. No sé si el sonido... Ah, no, yo te veo, yo te veo, y si te veo en mi OBS... Pues ahora me ha salido tu avatar, en plan, no me importa tres... No me importa nada, yo me veo, y te veo a ti, y me veo a mí, y en el OBS no he perdido nada, así que se estará grabando. Pues nada, sí, que eso es lo importante. Bueno, resumiendo, que yo me tiraba una hora, hora y media como mucho jugando, y acababas agotado, ¿eh? O sea, yo flipo de esta gente que se tira mínimo ocho horas jugando todos los días, todos los días, pero todos los días. Bueno, es importante, y esa gente que se pone a charlar de sus cosas en Twitch, se tira una, dos, tres horas y pim, pam, pim, pam, pim, enlazan, y eso también... Yo era muy bueno antes para eso, no me quedaba en blanco, y ahora ya estás viendo que me voy quedando en blanco de vez en cuando. En blanco no, te has quedado con el avatar puesto. Pero también para eso hay que servir y hay que tener méritos. Hay que hacer, claro. Yo antes de ver a un tío pegar tiros en un videojuego de internet, me voy a una página que se llama Pornhub y veo otras cosas que también pegan cosas. Otros tiros, ¿no? Otros tiros diferentes. Y lo veo más entretenido, que quiera que te diga. Bueno, pero no, porque no te gusta y está, y yo sí que entiendo de que haya gente... Que yo también veo vídeos de gente jugando, pero es cuando entro a YouTube y porque me he quedado atascado en una pantalla es en plan, ¿cómo se hace esto? Pero no de sentarme a ver lo que es. No, que yo... Es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo mi respecto al máximo... No es ir a picar a piedra a la mina, pero no es sentarte y ala, a jugar. No, hombre, que yo entiendo que la industria de videojuegos mueve muchos más millones que el cine hoy en día, miles de millones, pero no es lo mío. Yo ahora veo mucho que hablan del ring o ring no sé qué. El del juego, el del ring o no sé qué. Y he visto, por cierto, de vez en cuando entro a Twitch y he visto a gente jugando al del ring, pero claro, es un videojuego, este es el mejor videojuego de la historia, no sé qué. Para mí, no, pero fíjate que yo últimamente donde me voy a Twitch, me voy a Twitch a explorar música y hay gente que hace sesiones de DJ en directo. O sea, con sus discos, pim, pam, pim, y sus cascos, y los micrófonos, chucu, 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 y ponemos... Y música de los 80 y de los 90, remezcla, y eso sí me gusta mucho. Y me quedo. Hay un rato escuchando música, gente que... Viendo un tío, una tía, hay una que sigo, que creo que es de Galicia, que es una DJ famosilla. Se intenta también buscar la vida en Twitch. Ahora que con la pandemia, pues ya los contratos para pinchar en discotecas flojeaban. Oye, me he enganchado a estas chicas y las chicas se ponen en su habitación con sus cámaras, una mesa que ocupa, yo qué sé, una barbaridad. Y empieza, chucu, 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 hostia, esto es una barbaridad, como pinchar. Ya me gustaría a mí pinchar como ella. Y bueno... Ya te gustaría a ti pinchar. Chicas, chicas, aquí, aquí. Por cierto, que de lo del vídeo de Ibai, de todo lo que enseño, tiene una webcam como la mía, la Logitech Triscan... Me quedo con la mesa. Recalco mucho la mesa. Es una mesa de estas, que es una mesa aquí, y luego a los lados otra mesa, y una cajonera. Y al reggae decía mucho, chicos, esta mesa, a lo mejor esta mesa... Es decir, no hay espacio. Una que hace esquina, como la mía. Sí, sí, sí. Es una mesa corriente, grande y gorda, y una silla. La silla, si hizo vital importancia en esta silla mía, que está un poco bella, de PC Componentes, está un poco la de A, la de la gran... Pues bueno, entonces... Por la mía, que es del Ikea, o sea, tapizada. Bueno, ¿qué te pasa con los amoríos esos que te llegan por Telegram o por WhatsApp? Por Telegram. Por Telegram. Pues bots rusos, que yo creo que son rusos. ¿Pero tú de verdad le contestas así, o lo contestas así para la captura de Twitter, o lo contestas así? No, le contesto para la captura de Twitter, desde luego. A las que le contesto es porque... Bueno, a los que los contesto, porque vamos, yo creo que ese tío que se hace pasar por día tiene entre las piernas algo más grande que yo. Y claro, es para echar las risas en Twitter, pero la mayoría porque llegan bastante más ya directamente los marcas como Span y a tomar viento. A mí me han llegado dos señoras estas típicas estadounidenses con la fotito típica pelo blanco y la familia de atrás y todo el otro, y se me ponen hi, hi. Y que te diga que sí que me han entrado, y sobre todo muchachos por Telegram, pero muchachos reales. ¡Hostia! Que digo, pero lo que te digo yo que me... Muchachos, muchachos, ¿eh? No, 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 muchachos no, muchachos. Que estoy completamente equivocado de acera, o sea... Mi público está en el otro sitio. Pero bueno... Y sí que... Y cosas fuertes, ¿sabes? Sí, se puede contar algo así por encima, que aunque sea sin ahondar mucho en el... No, bueno, cosas fuertes, quiero decir. Como yo tampoco estoy muy acostumbrado a ligar, pues que te entre un tío diciéndote que ojalá... Cosas, que ojalá cosas, ¿sabes? Así, pero a piñón. Que es lo bueno que tenemos los tíos, que somos más directos. No, nada de rodeo, ¿sabes? Pero de fotopene nada. Ya me han molado y... De fotopene nada, ¿no? Y a ver si... Que te hago lo que quieras, Rey. Tú no te falta ni que te muevas. ¿Y fotopene y todo? Eh... Sí. No he solicitado. No he solicitado. Lógicamente. Madre de Dios. Pero a mí me da... A mí... No, a mí... Yo a eso todavía no he llegado. Espero no llegar. Pero que... Sí, las típicas señoras estadounidenses que empiezan con hi solo y luego si les contestan supongo yo que te mandarán... Que tienen una herencia de no sé dónde. Pero yo nunca contesto. Me da miedo contestar porque vaya que se quen con, yo qué sé, con algo mío, con mi alias para siempre o que sea un tío... No, pero si tú la bloqueas... Y me da miedo, y me da miedo contestar. Sí, contesto. Tengo muchos privados en Telegram, pero... Y de gente que no conozco, pero me entran, he escuchado tu podcast, he visto tu vídeo y me suenan los alias de Twitter, de YouTube o de etcétera, entonces ya si son gente de Lino mayormente que es donde me contactan. Hombre, te tienen que escuchar seguro si te dicen algo concreto que tú haces. Exactamente. Mira, yo el otro día, no voy a mencionar, un chico me mandó un audio que casi lloro, dándome la gracia por no sé cuánto, que él estaba tal y cual y que ella me vio y que hizo... Y digo, hostia, pues eso al final es lo que tú decías, que te impulsa, ¿no? Porque yo... ¿Y no te haces pequeñito cuando recibes un audio de eso? Y es en plan, ay, 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 me cuesta hasta escucharlo, ¿no? Mira que sí, que las veces que he pensado en dejarlo y me han llegado cosas de estas y coño... A que curiosamente pasa eso mucho, quiero decir, porque a mí sí que me ha pasado muchas veces de, pues, crisis creativa. No es como lo de ahora que ya te digo que yo ya lo he entendido, de que ahora yo no tengo esa ansiedad por crear, sino cuando tenía la ansiedad por crear y no creaba porque no me salía, de decir, mira, yo... ¿Por qué estoy pasando por este mal trago gratuitamente? Yo, mira, yo paso. Yo voy a decir ya que lo dejo porque esto se acaba y esto chimpún. Y siempre te llega un mensaje clave. Que es en plan... ¿Esto será el destino, el karma? Bueno, lo sé. Son señales que... Sí, igual son señales que te da el universo y dices, vale, pues... Porque a mí, sobre todo para versos a voces, han habido unos cuantos audios que me han enviado y audios que dices... O sea, no puedo escucharlo del tirón porque es en plan... Ay, no sé, no sé, no, 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 muchas gracias, no, pero no. Y, joder, macho, pero eso es grandísimo. Cuando ocurre, porque además son cosas que, de corazón, que la gente te lo dice porque quieren, no porque estén en la obligación de hacerlo y porque lo sienten. Y, joder, no hay nada más generoso, tío, que alguien que se abra directamente y te muestre y, además, te agradezca. Pues yo creo que tiene más valor, en el caso nuestro, que somos gente sencilla, porque yo lo digo muy fácil y, además, en mi Twitter, en el que me haces, está tractorista, ex cabrero, es cortijero, es decir, que no soy... Pero yo veo, es decir, soy alguien normal, que trabaja con un tractor, soy de gasoil, de grasa, vuelo a gasoil a mitad de los días y no soy nada espectacular para que me siga gente. Sí, eres espectacular porque gran parte de tu magnetismo es lo que estábamos hablando antes de Ibai, la cercanía. Porque tú dices, joder, este tío que habla de Linux, pero luego te pone una foto subido en el tractor. Chicas, que soy cercano, soy cercano. Se puede acercar más, ¿eh? Pero no me gusta la gente y no quedo con gente. Ah, y esa conversación la tenemos tú y yo pendiente. Lo que pasa es que me la esquivas. Me la esquivas porque sabes que tengo razón. Pero yo quiero, por ejemplo, muchas veces digo, bueno, y sí, no te gustaría tener pareja, sí, a veces sí, pero luego es que no busco y no salgo. Entonces, es un bucle. Claro, exactamente. Bueno, entonces... No me tocan las loterías y no juego. Y no juego. Mira, ahí tengo la mesa. Eché dos primitivas hace dos semanas que hacía más de 20 años en Xaba y todavía no la he mirado y seguramente caducarán ahí. Tú imagínate que ahora mismo eres multimillonario. Y te estás levantando a partirte el lomo. Había un bote de 24 millones, es la euro millonesta, y si hubiera tocado en el pueblo ya se había corrido la voz. No, pero si hubiera tocado en el pueblo sale en la noticia local, en la administración. A lo mejor. ¿Y si te ha tocado solamente a ti? 100.000 o 20.000 o... Chicas, que igual es multimillonario. Igual soy, que tengo una euro millón sin mirar, ¿eh? Exactamente. De hace dos semanas. Bueno, que yo decía que yo veo muchas veces a gente que por desgracia no llega, gente, influencers de 3.000, de 4.000, de 5.000 seguidores. Si quieren ir más por lo que sea, pues no llegan porque es lo que tú dices. Arriba llegan cuatro y ya está. Y cuando los veo tan subidos como si fueran un Ibai, un Auron Play, un Tegre, fue eso lo otro, digo, y se creen el fotocall, la fotito, todo el día dando esa imagen de esa vida ficticia. Pero claro que tú dices, tú y yo no damos esa imagen de vida ficticia. Esto es lo que hay, chiquilla. Yo soy cabrero. Yo he tocado muchas tetas en mi vida, miles de tetas. Yo he tocado más tetas de las que podáis tocar toda la juventud de horas. Tetas de cabra. Qué temblores salen de aquí, ¿eh? Tetas de cabra. Pero, coño, ya ha dicho lo de la cabra. Ordeñando, pero una teta es una teta. Oye, yo este fragmento lo voy a sacar fuera de contexto y lo voy a poner en Twitter. Pero bueno, las tetas ¿para qué son? Para amamantar a las crías. El sentido erótico sexual... Yo, yo, out of context. No, el sentido erótico sexual se lo hemos dado nosotros como civilización pensante. Sí. Pensante, no pensante. Y esto que viene. Pero las tetas están para amamantar a las crías. Las tetas, las hembras, ¿entiendes? Lo que pasa es que yo, bueno, he tocado miles de tetas de cabra, pero son tetas. Esto quiere decir... Al fin y al cabo, cuenta, cuenta. Para la estadística, cuenta. Cuenta, son tetas. Quiero decir que tampoco quiero ser otra cosa, ¿eh? Que yo, inclusive, cuando tenía Instagram, la única foto que se hubiera entre el hilo y de piedra y de camino y de mierda. Que no tampoco hacía fotos mías ni haciéndole la pose. Aparentando, ¿no? De que tu vida es ideal y que luego es una miseria. Bueno, una miseria. Quiero decir, tu vida, al fin y al cabo, no. Tu vida, al fin y al cabo, es como la de cualquiera. Porque tú ves a la gente con dinero y a la gente que no tiene dinero y las miserias personales son exactamente las mismas. Lo único que uno la llora en el yate y otro en el banco de la plaza. Pero las miserias personales es que somos humanos, al fin y al día. Somos humanos. Con más o con menos dinero. Somos humanos. Pues, José, yo te voy a decir una cosa. Yo quiero hablar más veces contigo. De sentarnos y charlar y ya está. Y no solamente quien se ha morejado geek, porque ya lo tengo que subir porque está la plantilla grabada. Pero yo quiero también salir en algún momento. Ya le vi día, ya que ya termina la campaña recogida, 2021-2022. Que, por cierto, no lluvia una puta mierda. Ponía siete días de agua. No lluvia nada. Ni dos litros. Bueno. Entonces, yo creo que vamos a emplazarnos aquí públicamente, chicas. Nos emplazamos. Todo lo que digamos, chicas, aquí. Sí, que sí. Esto es que me suena, pero estoy pensando mientras hablo. Digo, ¿de qué es chicas aquí? Es que me suena de algo de la tele o de un personaje famoso. Sí, el rótulo que suelen dejar. El rótulo que hay abajo. Ah. Ah. El del chiringuito. O sea, ibas hora y media haciendo el idiota con esto. Es verdad, es verdad. Y no sabías por qué era. El del Josep Pedrerol. No, becario. Hashtag, hashtag, aquí, ¿no? El Josep Pedrerol, el de chiringuito de jugones. Sí, sí. Bueno, no sé. Es que no... Sí, sí, sí. El de cosas de furgo. Cosas de furgo que a ti no te va. Chicas, no me gusta el fútbol. Yo me gustaba, pero tampoco lo sigo, ¿eh? Tampoco lo sigo. Son todo ventajas. Son todo ventajas. Pues, José Escolar, muchas gracias por haber venido a este humilde, a esta humilde sección de mi podcast Amorejo Geek, podcast en vídeo y en audio, porque también va para audio. Ojo, cuidado. Luego lo subo en formato de audio para las plataformas. Estamos en todas las plataformas. Spreaker, iVox, Apple, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Poned vuestro reproductor, Amorejo Geek y os saldrá. Y muchas gracias. Ya sabes que esta es tu casa. Se lo digo a todo el mundo. Bueno, no es por... Vaya. Qué puto eres. Y nada, y cuando quieras, si quieres decir algo ya para despedirte, pues el micro es tuyo. El marrón de las despedidas, ¿verdad? ¿Cómo sois? ¿Cómo sois los influencias? Pues nada, muy agradecido, muy bien hallado y muy bien todo. Cuando quieras, tú ya sabes que estoy aquí presto y dispuesto para aburrir a la audiencia. Y ya está. No sé qué decir. Adiós, muy buenas y portaos bien y no ser una... Si puedes no ser un cabrón, no lo seas. Ese es mi consejo. Así, a modo general. Y para la gente que está viendo, que nada, que vamos a seguir aquí en las charlas. Es una sección, una serie de vídeos de charlas que le estoy dando mucha vidilla. Tengo más gente en recámara. Algunos me han dicho que no. Algunas, o mejor dicho, todas me han dicho que no. Lo confieso, tenía dos chicas en la recámara y las dos me han dicho que no. Bueno, ¿por qué soy así, chicas? Si soy de las que me decís que no, no dejéis nada. Claro. No seáis así. Si sois así, no seas así. Soy así, no seas así. Estoy triste. No seas así. Alguna chica, da igual que no sea tecnología, da igual que no sea Linux. Me da igual. Me da igual. Con que sea chica, le vale. Con que sea chica. Con que sea chica y que respire, ya está. Sí, es por equiparar el número de charlas de chicas y chicos, no por otra cosa. Si alguna chica quiere charlar un rato conmigo, ya veis que soy bien parecido, tengo buena labia y apenas miro el guión, de hecho... Es grande, además tiene buena presencia física, ¿eh? Aquí abajo, si alguna chica quiere algo conmigo de manera virtual de charlas, ¿entiende? Y lo que surge. Y lo que surge. No te cierres, no te cierres. Tú abres puertas. Abriendo puertas y vamos cerrando el... Pues me gustaría hacer un podcast musical, lo que pasa es que el copyright es el copyright y es imposible. Ya te lo digo yo. Yo rememorando que hay años 60, 70, 50, me encantaría, pero el copyright no nos deja. José, muchas gracias, un abrazo. Yo, yo. Otro para ti, guapo. Está muy guapo, ¿eh? Lo recalco, chicas. Lo sé. Muy guapo. Estoy muy guapo, lo sé. Chao.